Bueno, muy bien, doctor, con la calidad garantizada del mercado de abate, con estos productos, ¿qué irá a preparar, Dante, hoy? ¿Usted tiene alguna noticia? No, desconozco, solo sé... Sí. Que no sé nada. No, no. Las croquetas. Solo sé que él me dijo a mí que no iba a cocinar con sal durante toda la semana. Lo estamos cumpliendo. Ayer es sin sal agregado. Ayer es sin sal agregado. Hoy también y vamos a seguir así. Me gusta lo que dice, sin sal agregado. Agregado. Está bien, porque algo de sabor por ahí puede tener el alimento, o algún alimento puede tener un poquito de sal, y eso. Y hoy vamos a hacer unas croquetas de papa y espárrago. Papa y espárrago. Hoy sí le voy a pedir, por favor, que me guarden. Espárrago, ¿se lo mandamos al noticiero, doctor? No, por favor. Le mandamos una porcioncita. ¿Y de la papa? Una papa grande. Cepilladas son estas, ¿no? Sí, sí, sí. Esas son lavadas, la garganta. A lavadas. ¿Cómo se le llama la papa grande? La cebolla de verdeo. Ahí está. Y el ajo que está por ahí arriba, mira arriba de la escarol. Acá está, mira. Vamos a comer la papa. Mirá qué lindo. Mirá qué ajazo. Mirá qué ajazo. Y morado. Y morado. Qué rico. Mirá qué cantidad de tocianina la hay que tiene. Qué lindo. Es por el color. Esta cebolla de verdeo y esta, ¿no? Y la papa. La papa no se olvide, señora, de cocinarla siempre al vapor con cáscara. Es más fácil, sale más rica, queda durita. Sí. Y de esa manera uno puede disfrutar mejor. Claro. Y no se olvide que de esa forma va a conservar mucho la vitamina C que tiene. Porque la papa es rica en vitamina C. Y como se consume mucha cantidad, realmente aporta. ¿Sabes lo que hace mi tía Amelia? Cuénteme. Cocina la papa a esta hora. Ah. ¿Y después qué hace? Termina, la pone en la heladera y al mediodía nos sirve la papa allá fría con un golpe de microondas. ¿Y eso por qué, Laberto? Y no sé, porque lo escucha el doctor, pero no me acuerdo por qué era. Porque de esa manera disminuye el índice glucémico. Sube menos la cantidad de glucosa. ¿Por qué? ¡Qué barro! Porque el almidón se transforma en almidón resistente. Se produce lo que se llama retrogradación del almidón y hace que tenga, además, menos calorías. ¿Cómo sabe esa vaca? No digo que en esa canatita tiene un espallagazo, un ajazo y una par de papas grandes. No, unas papas grandes. Varias papas. Un tubérculo grande, sí. Un tubérculo gigante. ¿Qué? ¿Cómo se dice papas grandes? ¿Cómo se dice papas grandes? ¿Será una papota? Una papota. O un papón. Claro. Pero estabas con el aso. Vamos a comer la papa. La papa es femenino. Puede ser papasa. La papasa. La papasa. ¿Está bien? Sí, femenino. No lees de la vocal que vamos presos. Ya va presos de ahí. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, Dante. Y lo de hoy nosotros, ¿cuánto lo vamos a gastar? ¿Por cuánto podemos hacer esta receta de croquetas de papas y espárragos? Entonces, sin sal agregada, que vamos a preparar toda esta semana, por 82 pesos comemos esta receta vegetariana deliciosa y bien nutritiva. Várbaro, várbaro. Muy bien, ahí está. Muy bien, Doc. Le guardamos entonces. Le pido, por favor, que me la guarden y la llevan en el noticiero allá. No le diga a nadie que hay. No, no, para nada. Si no, agarra todo, Vila Fabián. Todos empiezan a comer. Para nada, para nada. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy amable, muy amable. Comparte. Bueno, muy bien. Antes, Marianita, en la cocina, porque si no nos quedamos sin Morfio hoy, ¿eh? Vení, ahí, vengan para acá. Miré que Dante ya tiene las cosas avanzadas. Un poquito, no mucho. Ya te cuento qué dice. Vamos a poner a cocinar en esta sartén, Mariana, los espárragos. Para eso, vamos a agregar un poquito de aceite en la sartén y los agregamos acá. Están cortaditos y las puntitas las dejé enteras, ¿ves? ¡Qué rico! Ahí está, ¿eh? Los salteamos bien para que tengan el máximo de sabor y cuando estén bien tiernitos, los vamos a agregar a esta mezcla. Esta mezcla tiene, mira, te cuento, papas, que las cociné, por supuesto, en agua, cebolla de verdeo, para darle buen sabor y un poco de ajo. Bien. También le vamos a agregar nuez moscada, pimienta y un toque de comino. Así aportamos, como decíamos, un poco más de sabor, ya que no estamos usando sal. Queso rallado. ¡Qué rico, Dante! Ahí está, una buena cantidad. Y le vamos a poner dos huevitos, ¿eh? Bien. Voy a comenzar a mezclar esto y una vez que tenga los espárragos, lo agregamos aquí y en el próximo paso, Mariana, hacemos nuestras croquetas. Que mirá qué fáciles que son, ¿eh? La verdad que es súper simple, ¿eh? Tengo algo muy intrigado, ¿te lo vas a hacer como a la plancha, así, fritas o al horno? Lo vamos a hacer en la sartén, pero también se puede hacer perfectamente en el horno, ¿eh? No hay ningún problema. Pueden ponerlo en una placa y lo hacen en el horno y les van a quedar deliciosas también. Qué rico y súper fácil, me encanta, Dante. Súper fácil. Bueno, gracias, después seguimos, ¿eh? Gracias, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, para que no se nos atrase. Bien, las croquetitas, porque tenemos que armar las croquetitas. Las croquetitas. Dos cucharas, mira, tomamos una cucharada, las aplastamos un poco y las ponemos en pan rallado, así, ¿ves? Qué fácil. Bastante fácil. Ni siquiera las pasamos por huevo ahora, ¿eh? La gente, las personas celíacas, que siempre me dicen hacer recetas para celíacos, Dante. Bueno, en este caso, estamos usando pan rallado. Pueden directamente omitirlo al pan rallado o bien pueden comprar algún pan rallado que sea apto para celíacos y de esa manera pueden hacer que esta receta sea apta para celíacos. Qué bueno, claro. Con muy poco. Ponemos un poquito de aceite en la sartén, colocamos ahí estas croquetitas que estamos armando y así, sucesivamente, vamos armando todas y las vamos cocinando. También pueden hacerlas directamente al horno si desean, prenden el horno, las ponen sobre una bandeja después de pasarla por el pan rallado y directamente las cocinan en el horno hasta que estén bien doraditas como las que pueden ver en el plato, ¿eh? Y de esa forma la hacen en el horno si es lo que prefieren. Bueno, en un ratito volvemos así, las vemos terminadas y nos contás qué vas a hacer mañana, ¿eh? Cómo no, cómo no. Gracias, Dante. Un placer. Rico. Muy bien, gracias, Dante. ¿Querés que veamos cómo quedó la recetita de Dante hoy? Vamos a dar las croquetas de Dante terminadas. Están buenas, están buenas y tan sabrosas además y ricas, ¿eh? Sí buenas. Ojalá que las hagan, ¿eh? Sí, ya. Súper sano. ¿Se pueden comer frías también? Sí, sí, se pueden comer frías de la heladera y las van a estar seguros. Pueden ponerle algún aderezo si quieren y hasta las pueden comer como sándwich. Claro, buenísimas ahí de Dante, me encantó. Bueno, repasemos los ingredientes, así los vamos a intentar. Bueno, vamos a necesitar entonces los siguientes ingredientes. 700 gramos de papas, 2 cebollas de verde, un paquete de espárragos, ajo a gusto, 2 huevos, pan rallado en cantidad necesaria, 150 gramos de queso sardo y aceite en cantidad necesaria. Sin sal agregada, una receta súper sana. Así es. Y mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a...